Muchas gracias a todas y a todos los que seguimos aquí. Ha sido un seminario de lo más interesante porque hemos podido escuchar de viva voz las perspectivas de los liderazgos de las instituciones de justicia, de instituciones que van a o juegan un papel clave en la redacción de leyes, en el financiamiento de proyectos, en la administración de justicia. Y también ya tuvimos la oportunidad de escuchar de viva voz también de quienes están día con día procurando que los servicios de justicia alternativa que se acercan a las comunidades sean efectivos y tengan en consideración todos los atributos de los que ya hemos platicado. Y a mí me toca moderar, en mi opinión, la parte más interesante que es escuchar directamente de personas que resuelven conflictos en sus comunidades y que además conocen directamente, pues no solo las necesidades de justicia, pero también las normas internas, todas las prácticas comunitarias y que integran estas prácticas y este conocimiento en la resolución de conflictos. Así es que pues estoy honestamente feliz y encantada de compartir con ustedes hoy el poder conocer y aprender de las personas que hoy integran el panel. Vienen de muy lejos y pues nada, muy agradecida de que estén aquí hoy con nosotros. Y bueno, nada más recordar que vamos a contar con mediadores del Estado de México, de Hidalgo y con dos personas desde Canadá. Y también recordar que cada persona tendrá 10 minutos, es muy limitado, pero 10 minutos para poder compartir sobre un caso, sobre las herramientas que implementan y sobre cómo esta pertinencia cultural en la resolución de conflictos se ve, pues digamos transversal en estas formas. Por lo tanto, tengo el gusto de presentar a nuestra primera panelista, Lidia Ángeles Doroteo, quien se desempeña como mediadora del Centro de Paz y Diálogo de San Juan Atzingo y pertenece a la comunidad tlahuica. Lidia cuenta con amplia experiencia realizando trabajo comunitario, incluyendo la organización de faenas, como la siembra de árboles, entre muchas otras. Además, Lidia, antes de dirigir y mediar asuntos en el Centro de Paz y Diálogo, fungió como conciliadora de la Comisaría de Bienes Comunales de San Juan Atzingo. Buenas tardes, este, pues muchas gracias por permitirme, permitirme estar en este, en este espacio. El trabajo que hacemos en la comunidad de San Juan Atzingo es, este, conciliar las situaciones que nos permitan ser conciliables, ¿no? Porque no todos, no todos los, este, los, las situaciones que se dan ahí nos permiten poder conciliar. Hay muchas de ellas que, sobre todo porque su, por la situación de delitos no nos permiten llegar más allá. O por la situación de que las mismas personas, partes en los asuntos, no, este, no permiten la conciliación y eso, pues, nos impide, nos impide llegar a una situación de conciliación. Nos platican, nos decían que veníamos a presentar un caso. En mi comunidad tenemos un hecho social que nos afecta bastante, que es la tala clandestina. Y, pues, aunque la tala clandestina sea una situación de, de un delito, pues, las leyes están, pero están y están muy bonitas ahí, pero no se aplican. San Juan Atzingo es una comunidad agraria que tiene, este, una superficie muy grande en hectáreas en cuanto hace a, este, a bosques. Y todos estos bosques se encuentran dañados por la tala clandestina, que no es, que es en una comunidad donde se está dando la situación del asentamiento de aserraderos, pero que vienen personas de, de Michoacán y que están talando de manera fuerte nuestro bosque. San Juan Atzingo, por nuestra calidad de ser indígenas, tenemos ese, ese, esa, esa conexión con la naturaleza, lo llaman como visión de cuidar la naturaleza, y lo decía ahorita de las faenas. No solamente yo, todo el pueblo, toda, toda la comunidad asiste a faenas ahorita en tiempo de lluvias, que empiezan las lluvias, asisten sábado, sábado con sábado están celebran, están realizando faenas y van todas las comunidades, todas las familias con sus hijos y van a sembrar árboles. Entonces, ahorita que se está dando la tala clandestina, cuando, cuando se reúnen, cuando se tiene ese valor de reunirse, los hombres de, de la comunidad van a tratar de, de perseguir a los taladores, pero pues estos tienen armas, entonces tienen una forma de organización bastante, bastante sofisticada, porque quizá usan radios, usan drones, nos tienen vigilados a la comunidad, que es a los bienes comunales, a su presidente, a su, a su, a su personal, los tienen vigilados y saben perfectamente en dónde están y qué están haciendo, y cuando se organizan para subir a tratar de, de perseguirlos, pues estos ya tienen la información y, y o no van, o este, o se esconden y esperan a que se vayan y demás. Entonces, uno de los casos, y es frustrante porque nosotros no pudimos darle solución, es que una persona, una, una, una persona de la tercera edad, tiene, tiene como 77 años, va y me dice que hace tiempo le, 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 este, le da su fracción de, de su terreno, de su herencia, en San Juan Cestila, que, que la, la mamá hereda a las hijas, el papá a los hijos, entonces la mamá hereda a sus hijas, su predio, y una de ellas, dos de ellas, que están a la entrada del predio, donde fracciona, vende el terreno a, a un, a una persona que se dedica a la tala clandestina. Esta persona, porque es el terreno, está cerca del bosque, pone un aserradero ahí, y, eh, al poner el aserradero, usa prácticamente toda la entrada, para, para establecer su, su aserradero, y este, ilegal, obviamente. Entonces, cuando las hijas, la, el resto de las hijas quieren construir, y querer usar la entrada, no le permiten. Van y hablan con el señor, dueño del aserradero, y le dicen, ¿sabes qué? Este, necesitamos que nos facilites la entrada, porque vamos a construir. Y le dicen, no, pues la entrada ahí está. Pero, ¿de qué puedas pasar? Ese es el conflicto. Porque mis carros están pasando. Sus carros son camionetas que traen los trozos del bosque para transformarlo ahí, y luego mandarlo ya, este, sacarlos en camiones torton, para, para distribuirlo, para venderlo en la ciudad. Entonces, le dice, pues la entrada está, pero de que puedas entrar ahí está el conflicto. La señora va con los delegados, y los delegados le dicen, pues vamos a medir, porque para esto el talador dice, además la entrada yo la compré. Y va con los delegados, y los delegados municipales le dicen, pues vamos a medir. Cuando van, van a medir, este, el talador habla con el delegado, y le dice, pues ahí déjale, porque esa es mi entrada, y no te metas. Y uno te meta significa, significa una amenaza más allá, ¿no? Porque estas personas, lógico, usan armas, les había comentado. Incluso cuando, cuando, este, iban a medir que ya estaba la señora ahí con sus hijas, fueron y estuvieron detonando su arma fuera de, en la, en la calle. Esta persona va a Ocuilan, y en Ocuilan le dicen, no, pues es en San Juan, porque ese, ese tema es, es, este, agrario. Van con San Juan, y van conmigo, y lógico que lo primero es, es citar al, al, este, al talador, pero pues evidentemente no se iba a presentar, porque está en la oficina de bienes comunales. Entonces, paso con el, con el comisariado, y le digo, oiga, ¿qué hacemos? Este, fulanito de tal, pues nomás no se presenta, ¿y qué vamos a hacer? Este, le platico la situación, y me dice, este, pues pásame a la señora. Y le paso a la señora, y el comisariado le dice, pues es que ese tema no lo podemos resolver, porque además ese predio, lo debe de resolver la profepa, porque además ese predio ya está denunciado, porque ahí está el aserradero y yo ya no puedo estarme metiendo. Pero, ustedes saben, o sea, está denunciado y, y ya no puedo meterme, pero ¿quién le resuelve el conflicto a la persona? ¿Quién le resuelve el problema a la señora? Porque al final de cuentas, sí está denunciado, es un tema ambiental, y sí está ahí, debería de aplicarse una ley, debería de presentarse, ya sea el comisariado o, o el delegado debió de haber ido a denunciar la situación. Pero, ¿y quién le resuelve la entrada a la señora? A su mamá, a la mamá y a sus hijas. Entonces, por eso les decía que es frustrante, porque al final de cuentas, el que el comisariado pueda o no intervenir, es este, que lo amenacen, las amenazas son directas, no, no es, no es así como nada más avisarle, ¿no? Es llegar, el señor Arnulfo fue comisariado hace tres años, y a él igual, o sea, los ataques son hasta allá, lo que, lo que hace frustrante este tema. Y con respecto a lo que decían hace un rato, sí, la conciliación ayuda, y ayuda bastante, porque resuelve muchos de los casos, pero también es este, hace falta que, que la ley sea más cercana a las comunidades, y sobre todo esas comunidades que somos tan vulnerables, porque por nuestra calidad de, de este, de desconocimiento, o de que somos muy, muy cerrados en nuestras comunidades, no tenemos ese conocimiento de saber hasta qué tanto la ley me protege a mí, o qué tanto me resguarda a mí. Entonces, sí es importante hacer más, este, más, más abierta esta situación, hacerle conocimiento a la población de qué, cuáles son tus derechos, cómo puedes protegerte. Y con este tema, yo le comenté a la señora, vaya al Ministerio Público, si quiere yo la acompaño, vamos, pero el Ministerio Público no tiene red para subir sus denuncias al sistema, o sabes que está cubriendo la, la agencia de Malinalco, está cubriendo la agencia de, de este, de Entenancingo, o está de vacaciones, y no más, no pudimos, fue en dos ocasiones, no pudimos, y pues bueno, ¿qué hacemos ahí? Entonces, por eso les decía, es, es muy frustrante el, el que te quedes tú con las manos amarrados, y ellos con su situación. Y al final de cuentas, la señora no fue la última vez a la oficina, porque me hizo saber su, su, este, una de sus hijas, que efectivamente los taladores le dijeron, mira, ten dinero y ya deja de estar, porque si no, quien va a pagar van a ser tus hijas. Entonces, es un tema bastante, este, bastante complicado. Muchas gracias, Lidia, por compartir este caso, que pone en relieve la importancia de los derechos colectivos de las comunidades, como la protección de sus bosques, y también pone en relieve la posibilidad de estos centros de brindar esa orientación directamente a las personas, aunque no pueda resolver el asunto por ser un delito, por ejemplo, pero que sí pueda ayudar a orientar qué puertas debe tocar e incluso acompañarles. Así es que muchas gracias por compartir este caso. Nuestro segundo panelista es el delegado Laureano Victoriano Viviano del Barrio Segundo de Pueblo Nuevo y quien a su vez se desempeña como mediador del Centro de Paz y Diálogo de Pueblo Nuevo. El delegado Laureano es hablante del Otomí y previo a fungir como delegado se ha desempeñado y desempeñó distintos cargos gestionando conflictos, por ejemplo, como director de centros tutelares de menores en Nuevo León. Muchas gracias por estar aquí. Buenas tardes. Primero que agradezco la oportunidad que se me da el estar acá en este panel y hablaban de que compartiéramos algo de experiencias de cómo resolvemos las problemáticas de nuestras comunidades. En todas las comunidades creo que son diversas. su servidor como delegado es una función específica, pero también estoy como colaborador en el Centro de Paz y Diálogo que está ubicado en la misma comunidad. Ahí lo que estamos manejando son todas las problemáticas de los vecinos, siempre que no sean gravosos, que no sean graves. Cuando se presenta un conflicto, entre las personas, primero que nada, ellos llegan con el delegado, su servidor. Escucho, escucho la persona quien me brinda la información del conflicto. una vez que lo escucho, veo cómo, quién sería a cargo, si lo puede manejar el delegado, lo pasamos a mediación, o o lo invitamos, cuando es necesario, invitamos al licenciado Guillermo, aquí presente, que es el que nos apoya bastante. Entonces, canalizamos, pero en este caso, cuando el asunto sí lo puede ver el delegado, lo que hacemos, previa, previa atención al, al, al usuario, y a petición de este, se invita a la otra parte, el, la persona en conflicto, posible agresor, se, se llama a la persona, este, medio, mediante uno, mediante oficio, de invitación, acude con nosotros a, a la delegación, buscamos, este, tener un diálogo, se le, se le, se le dice que es un, un diálogo, voluntario, sí, y de forma respetuosa también, si estas personas aceptan, iniciamos, el diálogo, cuando se inicia un diálogo, previo a esto, se, se ve, se observa un mensaje de choque, porque hay una, hay un conflicto entre estas personas, su servidor, lo que hace es, buscar las maneras, las formas, de rehabilitar una comunicación, entre las partes, una vez que se logra esto, entonces, se observa, una, un mensaje, de escuchar, y de confianza, empieza el diálogo, platicamos, sí, y si estos, este, reconoce, que ambos cometieron, este, un error, y mediante diálogo, buscamos, este, levantar un, un acuerdo, de voluntades, en donde, ambas personas, se, comprometen a respetarse, y ya con el, el acta de acuerdo, ellos, en la comunidad, respetan mucho, esa parte, se le hace saber, que si, una de las partes, una vez firmada, ese convenio, este, la parte, ofendida, este, puede proceder, ante otra instancia, para hacer valer, ese acuerdo, que se levantó, con, con su servidor, como delegado, lo que puedo decir, es que también, afortunadamente, todas las personas, en conflicto, hemos podido resolverlo, en la delegación, algunas ocasiones, lo, lo, se pasa a mediación, cuando estos, se, son meramente, este, cuestión de pensión, de alimentos, que ahí, lo que se, se celebra, son convenios, no acuerdos, y esto, se pasa, este, a, a lo que es, el poder judicial, nosotros, como delegados, vemos, los conflictos, les decía, los que no son, no son graves, de las experiencias, que le puedo compartir, también, es, por ejemplo, en la, en la comunidad, por desconocimiento, muchas veces, hay abusos, hace rato, escuchaba yo, este, en una intervención, decían, que pasa, cuando llega una empresa, a esa comunidad, quien interviene, una experiencia, que nos pasó, en el 2022, entrando, recién, como delegado, llega a una empresa, telefónica, este, quisieron, meter la red, pero llegan, de manera impositiva, dicen ellos, ya, estamos aquí, nada más, para hacerle, su conocimiento, delegado, que vamos, a meter, la red, el cableado, en la comunidad, este, para que estés enterado, y empezamos, a trabajar mañana, y le digo, a ver, permítame, viene, a plantearme, alguna situación, o viene, a imponerme algo, es que ya, ya tenemos, la orden del ayuntamiento, y usted, nada más, para que esté enterado, cuál fue mi postura, como delegado, como autoridad, les dije, que, ellos, deben hacernos, una propuesta, deben platicarnos, este, cuál es la intención, de ellos, qué beneficio, va, va a tener, este, la comunidad, ya que es, una empresa lucrativa, que ofrecía, a nuestra comunidad, para que ellos, me pusieran su, su empresa, su, brindaran sus servicios, en la comunidad, decían ellos, bueno, les vamos a dar, este, un año, de internet, en, en las escuelas, y ya no te podemos dar, más, pero llegan, de veras, de manera impositiva, porque así, había sido, anteriormente, en nuestra comunidad, este, la gente, por desconocimiento, llegaban muchas cosas, a pasar muchas cosas, de manera impositiva, entonces, le digo, no señores, lo que vamos a hacer, es, háganme un ofrecimiento, razonable, ese ofrecimiento, que usted me va a hacer, voy a hacer una asamblea, en la comunidad, y mediante una asamblea, si, y, se levanta acuerdos, y, si la comunidad, está de acuerdo, lo aceptamos, y si no, no va a ser así, dice la empresa, nosotros venimos a trabajar, y no está, y si no está de acuerdo, empiezan a amenazarme, si, y le dije, que no aceptaba nada, ya que yo, como delegado, lo que soy, es, la voz del pueblo, si, se, mediante asamblea, se determina, lo que se va a aceptar, en la comunidad, ese es uno de los, de los ejemplos, que yo puedo poner, la otra, este, le decía, manejamos, este, problemáticas, de vecinos, recientemente, la semana pasada, hubo un, un, un conflicto, una, una, una riña campal, entre jóvenes, ellos, este, en estado inconveniente, eh, hay un enfrentamiento, pero, uno de ellos, se acerca a su servidor, y me pide apoyarlo, para, para que, mediante un acuerdo, se evite represalias, entre ellos, y allá, la palabra también, vale mucho, entonces, se acercan los papás, y dicen, delegado, queremos ver, cómo podemos resolver, este problema, para, para, este, terminar, y no se genera represalias, o conflictos posteriores, se invita a las partes, y, mediante diálogo, se levantan actas de acuerdo, en donde se comprometen, a respetarse mutuamente, también ellos, con minar a sus familiares, respetar a la, a las otras personas, sí, en sus, en sus personas, papeles, posesiones, y, les decía, se le, se celebra, este, la, el, el diálogo, y se levanta un acuerdo, se firma, los señores muy contentos, se dan la mano, y eso, la verdad, es una satisfacción, que, que me da a mí, ver, que, en un conflicto, una riña campal, que puede generar, consecuencias posteriores, mediante diálogo, se, se elevan acuerdos, de voluntades, en el cual, se respetan, y bueno, pues eso, me da, mucho gusto, y lo, y se los comparto, sí, gracias. Muchas gracias, delegado, gracias por, ponernos ejemplos, que pueden ilustrar, la importancia de, que la autoridad comunitaria, cuente con estas herramientas, tanto para hacer valer, los derechos de su comunidad, como también para mediar, y conciliar, gestionar conflictos, y evitar que escalen, como usted mismo decía, muchas gracias, ahora escucharemos, a nuestra tercera panelista, Estela de la Cruz Beltrán, cuya lengua materna, es ñañú, y fue la primera mujer, facilitadora indígena, en el estado de Hidalgo, adscrita, al centro estatal, de justicia alternativa, de Hidalgo, esto, Estela cuenta, con múltiples certificaciones, en mediación, y otras temáticas, y a su vez, ha desempeñado, distintos servicios, al interior de su comunidad, como ser delegada, representante del comité de feria, y del molino comunitario, entre muchos otros, gracias por estar aquí. Gracias. Me da gusto saludarlos, y estar aquí con ustedes, y sobre todo, compartirles mi experiencia, como facilitadora indígena, que en este momento, me permito, compartirles, que dentro de la mediación indígena, en nuestro estado de Hidalgo, efectivamente, ha sido un gran reto, y de gran trascendencia, para nosotros, asimismo, también, pues, compartirles de, de los asuntos, que también llevamos, sí, en este caso, me permito, compartirles de, de dos hermanas, que pertenecen a una comunidad indígena, hablan la lengua ñañú, y ellas tenían un conflicto, en relación a, que una de las hermanas, había emigrado, y la otra hermana, pues, había hecho familia, y como sabemos bien, en nuestras comunidades indígenas, pues, acuerdan, a la palabra, que todo es de manera verbal, y que no, en otras circunstancias, pues, no, no acostumbran, hacer documentos, o dejar algún documento, de decir, esto es tuyo, ¿verdad? Entonces, estas hermanas, el conflicto que tenían, era, de un predio, que en su momento, el papá de ellas, le había donado, de manera verbal, a una de ellas, pero, otra de las hermanas, que había emigrado, pues, desconocía, de lo que en su momento, el papá, le había donado, a su hermana, de manera verbal, más sin embargo, a través de, el distanciamiento, la falta de comunicación, pues, ellas, no sabían realmente, cómo había estado, esta situación, y, pues, bueno, llega a faltar, el papá, llega a faltar, los abuelos, y, pues, bueno, regresa la hermana, que había emigrado, la otra hermana, pues, desconocía, realmente, pues, qué había pasado, con la casa, pero, ella se había quedado, con la idea, de que esa casa, era de ella, pero, de manera verbal, a lo cual, su sorpresa, fue que, se encuentra, que, la casa, pues, ya no, al querer regresar, pues, ya no, le correspondía, y entonces, entre esa situación, pues, surge, pues, los malos entendidos, discusiones, con su otra hermana, y acude, con su delegado comunitario, en la cual, pues, lo deriva, a nuestro centro de justicia alternativa, y, pues, ahí, se les apertura, un expediente, para poder dialogar, y, efectivamente, al aperturar, el expediente, se me asigna a mí, como su facilitadora indígena, a lo cual, tuve la oportunidad, de poder recibirlas, y, sobre todo, también, una de las ventajas, que, que también ha implementado, el Poder Judicial del Estado de Hidalgo, es que, nosotros, como facilitadores indígenas, hablemos, la lengua ñañú, y, sobre todo, que conozcamos, nuestras comunidades, de cómo están organizados, y, y, cómo, ellos, este, trabajan, para que, también, nosotros, como facilitadores, tengamos conocimiento, de cómo tratar a las personas, y, en este caso, pues, en este asunto, llegan las dos hermanas, al Centro de Justicia Alternativa, para poder, pues, mediar su conflicto, asimismo, pues, yo, como facilitadora, pues, les doy la bienvenida, en nuestra lengua materna, ¿sí? Que eso es con la finalidad, de romper el hielo, y darles, esa confianza, para que ellas puedan explicar, su asunto, ya que sabemos, que muchas personas, que acuden, o solicitan el servicio, o quieren exponer un problema, no les es fácil, ¿por qué? Porque existe temor, porque existe, este, esa vergüenza, de decir, ¿cómo puedo explicar? ¿Cómo puedo manifestar, que tengo un problema, con mi propia hermana? Les cuesta, trabajo, explicarlo, y a través, de las herramientas, que nosotros, como facilitadores, empleamos, en poder recibirlos, en poder darles una bienvenida, y explicarles, el contexto, que implica una mediación indígena, a lo cual, nosotros, nos permite explicarles, pues bueno, aparte de la bienvenida, pues, los principios, y reglas, que se desarrolla, dentro de la mediación indígena, y que esto les permite, poder, que ellas mismas, pueden explicarnos, a través de la lengua, de cómo es que llegaron ahí, cómo fue, que tuvieron ese conflicto, sí, y dentro de la sesión de mediación, pues también, se lleva a cabo, pues el margen de respeto, para que ellas también, puedan expresar, su sentir, sí, que en este caso, es lo que le damos, mucho énfasis, a la mediación indígena, que sean escuchadas, que sean atendidas, en su lengua, y que esto les permita, también, resolver, los malos entendidos, o esa mala comunicación, que se tenía, como hermanas, y efectivamente, dentro de las herramientas, que nosotros, utilizamos, en la mediación indígena, les permitió, tener, una buena comunicación, una comprensión, y sobre todo, que no había, un buen entendimiento, asimismo, también ellas, reconocen, que, al no tener, esa buena comunicación, pues pudiese haber, pasado más situaciones, pero al llegar, a justicia alternativa, se evita, y se logra, que lleguen a un acuerdo, de manera verbal, que es, a la palabra, sí, y que eso, le da una gran validez, para que, para que ellas, puedan, no tener, más conflictos, en un futuro, y sobre todo, basarlos, a su realidad, sí, qué hubiera pasado, si tú hubieras, hecho esto, entonces ellos, eso le permite, para que ellas, puedan estar, pues más tranquilas, se puedan ir a casa, y decir, resolví un problema, que fue más rápido, flexible, y sobre todo, gratuito, también quiero destacar, que en la mediación indígena, hemos destacado, las sesiones a campo, eso también, nos ha permitido, que las personas, que no tienen, recurso económico, o sobre todo, de comunidades, alejadas, como lo hacen, mis otros compañeros, de la región, Otomitepegua, y en la Huasteca, acuden, a su lugar de origen, para poder ofrecer, este servicio, que es, la mediación indígena, y me despido, con una frase, de, nosotras, como mujeres, dentro del campo, de desarrollar, una profesión indígena, siempre lo vamos a hacer, con un gran sentido humano, muchas gracias. Muchas gracias, Estela, por llevarnos, por este recorrido, de la gestión, de este conflicto, y las herramientas, que empleaste, para precisamente, facilitar, ese diálogo, si es que gracias, ahora es momento, de escuchar, a Héctor Vaxcajai, Nopal, hablante, de la lengua ñañú, es facilitador, desde hace más de 15 años, dentro del Centro Estatal, de Justicia Alternativa, de Hidalgo, y aunado, a las capacitaciones, y certificaciones, en mediación, e interpretación oral, Héctor, ha desempeñado, múltiples cargos, comunitarios, incluyendo, la integración, en el comité, de escuela primaria, secretario, del comisariado, de bienes ejidales, secretario, de la delegación, entre muchos otros. Bienvenido. Bienvenido. Buenas tardes, a todas, a todos. Agradezco la invitación, que nos ha hecho, World Project Justice, la Embajada de Canadá, la Universidad, la máxima casa, que nos da este espacio, es la primera vez, que vengo aquí, estoy muy contento, y sobre todo, a los tribunales, del Estado de Hidalgo, y del Estado de México, gracias Maestra Nancy, por siempre, apoyarnos, quiero comenzar, con una frase, que nosotros, los pueblos indígenas, de México, decimos, queremos ser como estamos, como somos, perdón, con nuestros trajes, con nuestras costumbres, pero no queremos seguir, como estamos, alejados de la justicia. El día de hoy, quiero compartir, con ustedes, un caso, en la cual, pues, como lo conocí, en el 2019, esta es una situación, donde involucra, a la comunidad, una comunidad indígena, donde conocemos, que a través, de sus formas, de organización, el delegado municipal, junto con su equipo, de trabajo, pues, necesitaban, comprar un campo, mortuorio, a raíz, de esa situación, en la comunidad, se organiza, y en una asamblea comunitaria, toma la decisión, de hacer una cooperación, para poder comprar, ese, ese terreno, para el, para el campo mortuorio, entonces, nombran, a uno de sus, ayudantes del delegado, para poder recolectar, este dinero, a la cual, él acepta, con, con mucha, este, con un, pues, con mucha voluntad, se, se realiza, la cooperación, el, el vocal, levanta la cooperación, pero, en el mes de agosto, por ahí, decía, el delegado, pues, en una asamblea general, le dicen, al, al que estaba, recolectando el dinero, cuánto ya había recolectado, él había recolectado, una buena cantidad, sin embargo, ahí, surgió, surgió una situación, debido a que, el señor, el que había sido encargado, de recolectar el dinero, pues, había gastado el dinero, por una situación, en la cual, él mencionaba, que su hermano, había tenido, un accidente, entonces, pues, la comunidad, la asamblea comunitaria, pues, se sintió afectada, se sintió, en, de un, por un lado, entendió la situación, de la persona, verdad, que se llamaba, don Jesús, pero, por el otro lado, también, existía la preocupación, la incertidumbre, y ahora, qué vamos a hacer, después de un, un, largo, pues, ahora sí, que comunicación, entre la asamblea general, tomaron la decisión, que, pues, se le daba, se le daba, una oportunidad al señor Jesús, para que pudiera pagar ese dinero, en un lapso de tiempo, sin embargo, le pidieron al delegado municipal, quien es el representante de la comunidad, pues, que acudiera a una instancia, donde le dieran, pues, con mayor valor, ese, ese acuerdo, a la cual, él acudió, al juzgado conciliador municipal, ellos celebraron un convenio, y que, pues, en un mes, se iba a pagar ese dinero, pero, sucedió el caso, de que llegó el mes, y no, no pudo el señor, juntar el dinero, por las mismas situaciones, que ya tenía, entonces, pues, el señor Jesús, pues, fue a ver al delegado, a su domicilio, y le dijo, sabes qué, no junté el dinero, y pues, yo quiero, que me, me apoyes, necesito unos 15 días más, para que pueda yo, este, pagar ese dinero, el delegado, entendiendo la situación, dijo, está bien, vamos a esperar esos días, pero, llegó los 15 días, y desafortunadamente, pues, el señor, no pagó el dinero, esta situación, le, le trajo más complicaciones, al delegado, más conflictos, entonces, él, como ya conocía, el centro de justicia alternativa, en la cual, donde nos encontramos, es en Ixmiquilpan, pues, fue a solicitar el servicio, para invitar al señor Jesús, para que, pues, platicaran, y sobre todo, veran esta situación, porque él, ya necesitaba una certeza jurídica, esa situación, entonces, solicitó el servicio, invitó al señor Jesús, al señor Jesús, se le fue a dejar la invitación, aquí es importante recalcar, también, que nosotros tenemos un área operativo, en donde las personas, se les recibe, porque son hablantes, de la lengua ñañón, el área operativo, y nuestro enlace, que es la persona, que va a dejar la invitación, también habla la lengua ñañón, habla la lengua materna, entonces, llegado el día, de la sesión de mediación, me pregunta, don Enrique, y me dice, si aceptó la invitación, sí, enseguida, llegó don Jesús, y, pues, los llamé, y les dije, ya, buenos días, pasen, por favor, entonces, ellos se sintieron, en ese momento, con confianza, tuvimos la sesión, de mediación, hubo esa narración, y, pues, nosotros, bueno, una vez que ya, se escucharon ellos, pues, llegamos a un, a un buen acuerdo, en la cual, pues, este, se celebró un convenio, y, pues, el, el señor Jesús, se comprometió, a, a cumplir con ese acuerdo, fueron un mes más, de, de tiempo, pero, ahí era la importancia, de que, ahora sí, ya tenía, ese, ese convenio, iba a tener una certeza jurídica, que si no se cumplía, pues, se tenía que solicitar su ejecución, ante una autoridad, entonces, es, ese acuerdo, el señor delegado, el que es representante, de la comunidad, regresó, porque para él, era de suma importancia, llegar a ese acuerdo, y, sobre todo, regresar, con un convenio, en la mano, para decirle a la comunidad, llegué a un acuerdo, estamos esperando, ahorita, que pague, y, quiero decirles, que si no paga, sí podemos solicitar, la ejecución, de ese convenio, entonces, como ustedes acaban de escuchar, esta situación, pues, este, trae consigo, una serie, de situaciones, pero, a través de la utilización, de nuestras herramientas, como es la escucha activa, como es la reformulación, de las preguntas, si ellos realmente, están convencidos, de eso, a través de un, un reencuadre, en la cual ellos, pueden decir, un ejemplo, en qué, en qué, ustedes están convencidos, de que realmente, se puede solucionar, esta situación, dicen, sí, cuándo lo quieran hacer, cómo lo quieran hacer, de qué forma, les gustaría, resolver esta situación, ellos crean, sus propios acuerdos, y nosotros, como facilitadores, apoyamos, en la elaboración, de los convenios, entonces, creo que, con esta forma, de atender, a nuestros hermanos indígenas, pues, nos lleva, a realmente, a encontrar, una cultura de paz, una cultura, en la cual, ellos se puedan escuchar, el espacio, en la cual, se puedan escuchar, ellos, y sobre todo, lo que comentaba, la maestra, Estela, decía, que nosotros, cuando las personas, no tienen los recursos, tenemos que ir, las sesiones a cabo, allá, son muchas, muchas materias, bueno, la materia familiar, vecinal, mercantín, algunos usos, y costumbres, ahí los atendemos, y sobre todo, con los principios, de la mediación, que es la neutralidad, la gratuidad, y la voluntariedad, y que también, pues, tiene mucha legalidad, nuestros acuerdos, entonces, pues, es lo que puedo compartir, con ustedes, y les agradezco mucho, de verdad, creo que esto, es muy importante, con todo lo que he escuchado, nuestros pueblos indígenas, de México, y el mundo, los necesitan, necesitamos, una cultura de paz, pero sobre todo, que sea, a través del diálogo, un diálogo constructivo, en donde podamos escucharnos, y llegar a buenos acuerdos, muchas gracias a todos. Muchas gracias Héctor, ha sido muy interesante, escuchar, estas estrategias, de justicia alternativa, pero también, la importancia, de que las personas, se puedan escuchar, así es que, de verdad, muchas gracias, y ahora, desde, escucharemos, a una de nuestros participantes, por la plataforma de Zoom, desde la provincia, de Quebec, en Canadá, nos acompaña, Maite Saganash, quien proviene, de, Guasuanipi, en, lo voy a pronunciar mal, una disculpa, Maite, Eoyú, es un activista, es un activista, por los derechos indígenas, cuya voz, se escucha en muchas plataformas, incluida la revista, The Nation, donde es columnista, también, es oficial de información, para la Junta de Salud, y servicios sociales, de la Bahía, James, de los CRI, de la etnia CRI, un proveedor, es también, una proveedora, de atención médica, autónoma, de la primera nación, CRI, en Quebec, Maite, pues muchas gracias, por estar aquí, con nosotros, y, nos escuchamos bien, me puedes, nada más señalar, Yes, I can hear you, Can you hear me? Can you hear me? Can you hear me? Okay, all right, all right, So, hello everyone, my name is Maite Saganash, I am CRI, from the community of Waswanibi, which is located in northern Quebec, I am, I would like to, I would like to, to thank the, the organizers for, for the invitation, I also am really happy, to be doing knowledge sharing, with fellow indigenous brothers, and sisters in other countries, I always, I've always find that there's, there is so much power, in, in being united, and I have, I wish to send my, to extend my respects, to the work that you're doing, back in Mexico, so I have a presentation, I will share my screen, hold on, there you go, Can you see my screen? All right, so, so just to start off, to, just to bring a little context in, just to hear a little context, to give a little context in, you know, in indigenous communities, regarding the criminal justice system, here in Canada, unfortunately, we have very, very disproportionate representation, of indigenous individual, within the criminal justice system, we have very high rates, of incarceration, both in provincial, and federal prisons, here in the country, and most of the, women population, also incarcerated in Canada, in federal prisons, are indigenous, so we do have, a bit of mechanisms, that are in place, unfortunately, as my, as my colleague, who's, who's also a, an advocate for, for a nation, here in Quebec, Claudette Commando, was saying earlier, we don't have, you know, we don't have, much, legally in place, when it comes to traditional, social, and political structures, within our community, so we do have, to navigate, Canada's systems, so, but we do have, a few things, that I will mention, that, that, that help us navigate that, so that's what I've, been, that's what I've been doing, mostly in the next, in the, in the, the few past years, so I've been, working with youth, navigating the, the public systems, both in Quebec, and in Canada, as, you know, there is, there is, there is a lot of need, for mentorship, and, just literacy in general, to these youths, in our community, that are often, very remote, I also work in, not only in, creek communities, but, but in Inuit communities, and most of the community, of these communities, are flying communities, so, they are only accessible, by plane, because they are, so far, so, so, so I'll, talk a little bit, about that, one, one thing that we do, have in Canada, is the Gladiou principle, so it aims to, address the, the representation, of indigenous individuals, within the, the criminal justice system, and carceral system, so it was, it was established, by the Supreme Court, in Canada, in 1999, so what it does, it mandates, the judges, to consider, the unique, systemic, systemic, background factors, that might have, influenced, the offenders involvement, in criminal activity, when determining sentence, those factors, are, it might be, you know, residential, the, the, the system, of Indian residential school, that was active, until 1996, here in Canada, so if you have, if you have yourself, you know, been through, that genocide, or if you have parents, or grandparents, that have been through, this system, it might have, influenced, the way you, and affected, the way you were, brought up, so it, you know, aims to consider, the, the, yeah, the, the social, and economic, factors, that are, that are at play, in someone's, upbringing, and, and environment, you know, when, when there is sentencing, so it, what it does, it's to, it does advocate, for alternative, sentencing options, that prioritize, healing, rehabilitation, and community involvement, and that one's very, community involvement, is very, very, is very important, as we, you know, especially in our, creek communities, we have, very, very small communities, sometimes they are, 500 people there, 2,000 people, so if, someone's not doing well, it will affect, the whole community, at large, so the, so the, so the goal is to, to, when there is a link, that's missing, in the community, to, to reintegrate that link, so that, it can go for, full circle again, and it can operate, you know, better, so, and there's, of course there is, there's challenges, when it comes to the implementation, of God's principle, principle, because sometimes, a lot of, you know, a lot of, a lot of offenders, will not be, will not be aware, that this exists, so it, so it's, they will be provided, sometimes with, 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 legal aid, which sometimes, the, the lawyer, might not even know, about that, because they're not used, to practice, in indigenous, in indigenous context, so, you know, so that's why we, we try to, we try to teach, a lot of people, and repeat that, this is one of the rights, that they have, within courts, but, you know, there's still, there's still very much, to do, to, to fully implement, the, the Gladry principle, in Canada. So, what I, you know, as I was saying, I've been, part of many youth, initiatives, one of them, being one of my favorites, is Girls Inc., so what is Girls Inc., so it, it is a summer camp, that we organized, for Inuit, between the age of, 12 and 18, in the, in the Hudson Bay, in Quebec, so, the, the Inuit, territory here in Quebec, has 14 communities, so, and there is, there is the, on Gava Bay Coast, and there is the Hudson Bay Coast, so, we do provide, that six week camp, for the girls, that are, on the Hudson Bay Coast, so, you know, the, so it's a summer camp, but we will provide them, with leadership, literacy workshop, cultural activities, we bring them, out on the land, we share stories, out on the land, we teach them, how to, reclaim their traditional practice, so as you see, on the, on the, on the, the picture, on the presentation, so this is, one of my colleagues, Arsenie, dear, who's, who's giving, traditional markings, with Anna, to, to one of the participants, but, for the girls, that are in, that are of age, we are able, to provide them, with, reclaiming, their traditional tattoos, so if they're old enough, to, to give consent, their own consent, we, you know, they can receive, their traditional markings, on their face, or on their hands, by someone, who's fully trained, and who, who has received, you know, that cultural training, from, from someone experienced, in, our community, so, we do have, so it's very wide, what we do, what I personally do, when I go there, I teach them, how to navigate, the public systems, so, basically, it's like, what are your rights, in court, if you don't understand, what you're being charged with, even if, even when you're in front, of the judge, you're allowed to, tell your lawyer, I don't understand, the charges that I'm, that I'm, you know, that are on me, because, you know, the legal lingo, is very, very, is very, abstract, to our indigenous tongues, you know, they are, you know, those terms are subject, to interpretation, and our languages, or traditional languages, are very clear, they're very verb oriented, so, so they're very, there's no, not much space, for interpretation, so sometimes it can be hard, for, for young people, that mostly speak, their indigenous language, in remote communities, to even understand, what they're being charged with, telling them, that they have the right, to, to play guilty, to certain charges, that they don't have to play, guilty for all, all charges, what they, you know, that they have right, to interpretation, I, also, I give them training, on the medical, medical, health system, here in Quebec, and in Canada, so, you know, you're right to have, a second opinion, from a doctor, your right to, to be accompanied, by someone you trust, when you go see a doctor, the right to refuse treatment, so these are all, these are all stuff, that we, that I try to, to teach, these young ladies, as much as I can, but also, what are their rights, when, they are being intercepted, by the police, so a police, cannot threaten you, a police, cannot talk about your, cannot insult you, on your, on your origins, on your, on your, on your, on your origins, and, and your people, a police officer, cannot, cannot use, unnecessary force, a police officer, cannot, cannot refuse, to give you, its badge number, because, and you can place, a deontology, complaint, on behalf of someone, so if you see someone, getting mistreated, by the police, whether it's an adult, or a young person, you are able to also, to, to ask for the, for the officer's, badge number, and any, any time I think, I talk about those things, the girls go, oh my god, because, and I know, that they, they have, events in mind, probably, you know, by witnessing, their friends, or family members, interacting with police, and it gives them, a, a strong feeling, of empowerment, knowing, that, even though, you get arrested, you still, have rights, and even though, you are, in the criminal justice system, you still have rights, you still have rights to, to the right to dignity, you still have right, to understand, so the free prior, and then from consent, and you still have, the right to safety also, so, but, you know, it's, we, we all do that, within, you know, within, girls Inc., so over the, over the, the, the course of six weeks, and, the animators, are, you know, Inuit women, women in their 20s, or indigenous women, in their 20s, so there's, it's only for girls, and the activities, are only, presented by, indigenous women, so it's very, so it's very nice, and it connects them, with female role models, in their own community, because we do have, local animators, from every community, it provides them, with sisterhood, it helps them, through all kinds, of social problems, because at, between, between 12, and 18, you are, in a space, you are in a place, in your life, where, you know, it's very, it's very determining, for, for how, you will, you will build, your personality, and, and your early, adulthood, so it's very, formative years, for, for these young women, so we try, to bring them, as many tools, as we can, so these are, a few pictures, that we have, from, from Girls Inc., so we do bring them, harvest, traditional food, so here, we sing the drum together, we teach them, we teach them, traditional songs, so we bring, like I said, we bring them, out on the land, so sometimes, it will be, a full day, out on the land, we will, harvest fish together, we will eat together, we also do, photography together, so, you know, so they can use, for their own, their own social media, after, and those are, activities, they really, really appreciate. We also, in Cree communities, we have, we are under, a modern treaty, so, since the, the, the JV and QA, so, since 1975, the Crees have, went to court, with the province of Quebec, because, Robert Bourassa, who was, the premier, at the time, announced, this big, electric, hydroelectricity, dam project, without, consulting the Crees, and it would be, on our territory, so, we went to court, we organized very fast, and, the nine Cree communities, united, under the Grand Council, of the Crees, to go, fight, that case in court, we've won the court case, so there was, the Malouf judgment, which, 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 forced Quebec to, to, stop, the construction of the, of the dams, until this was settled in court, they have, they have, they have, overthrown that, that, that decision, in court, a week after, but, since they were, they were, you know, under the argument, that they would continue, because they all, they, they had already started, so, what we were, so, what we, what we decided, as, you know, as a, as a, united front, is that, well, if you're gonna, you know, not respect, if you're not gonna respect, the court case, then we, we won't leverage, on, on that, so, that's what we did, so, basically, we asked, in return, to have our own, public entities, so, the JB and QA, was the first, modern treaty, signed in Canada, there was a few more, that followed, of course, but, a lot of the, a lot of the, a lot of the, the communities, in Canada, are under, very old treaties, that are, archaic, and very, you know, very old, so, at least, we, we are under, the modern treaty, that is, also, with the province, because, it's, the, the relations, with indigenous people, and indigenous affairs, usually, is a, is a federal, is a federal thing, but, we've signed that treaty, with Quebec, it does, definite, it does, define the rights, that, that, are already, under section 35, of the constitutional law, but the thing is, the constitution, the section 35, it basically says, oh, the indigenous people, have inherent, and historical rights, in Canada, but they don't define them, so, what we have to do, is constantly go, in supreme court, you know, against Canada, to try to define, those rights, the government of Canada, has a lot of money, to go to supreme court, unfortunately, you know, indigenous communities, don't, so, it's very hard, for us to, to have, to define, those rights, in our territories, but, with that, JBNQA, you know, it's not a perfect, it's not a perfect, treaty, but at least, it gives, kind of a framework, and, you know, to work around, you know, rights definition, here, in, in the USG, so, it's, you know, like I said, it allows us, Crees, to have, self-determination, on, our public systems, yes, you know, what we, what we, what we see, in the, in indigenous communities, where I work, is that, when they have the proper, when they go through, the proper rites of passage, the traditional rite of passage, and, ceremonies, they actually, tend to do better in life, and later in life, and they have, you know, that, those, 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 you know, those traditional, tools for them, to, to, to live a good life, what we call, me, Matsyun, like Claudette was saying, that's how we, we say it in Cree, but it's, the holistic vision, of a good life, so, it's important to, it's important to, to bring that literacy, to, to the young girls, that, you know, because the, their family, family nucleus, has been broken, by either residential schools, or because, of the problems, in their community, so we try to, so we try to go, within that, that family nucleus, and, and try to give, support to, to the girls in there. It's been a pleasure to hear you and learn about the work that you are doing to defend, but also to visibilize the rights of the people Cree. And, well, we have reached the conclusion of our panel. Our participant, Tina Armstrong, has difficulties to connect, so we thank you very much for the time, the attention, the escucha, and also to our panelists, thank you very much for sharing about the cases and the conflicts that they live in their communities and the tools that they use to solve them. Les pido a todos, por favor, un aplauso para los panelists. Muchas gracias, una vez más, por su atención y por su participación. Les invitamos a continuar la conversación en el brindis que encontrarán aquí afuera y a pasar a visitar la exposición de fotografías sobre los centros de paz y diálogo en el Estado de México. Gracias. 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 Gracias.